Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Terraria, mi nombre es Atox Y bueno, acaba de salir alguna sangrienta, no es que me preocupe mucho Porque soy el puto amo, ya lo sabéis Tengo una nueva mascota, lo estoy viendo ahí botando como un cabroncete Bueno, ya la conseguimos en el vídeo anterior, ¿no? Pero para que lo sepáis Lo he llamado bizcocho, porque es obvio, porque es suave y esponjoso, ¿vale? Y vamos a ir a... Quiero hacer lo que os comenté, quiero ir a... A ver, perdón Quiero ya ver si matamos al esqueletron de una puñetera vez Para ello, antes vamos a testear nuestro poder ¿Ha venido el goblin? Ha venido el goblin, ¿vale? Esto era lo que quería hacer desde antes Uy, vale Coge dinero Coge unos cuantos miles Para mejorar Por lo menos el bastón, ¿vale? A ver Bastante mejor Me quedo con este Y este lo voy a dejar como está ¿Y qué más? La espada, la espada 11% de daño Un poquito mejor Un poco mejor Madre mía ¿Qué pasa, señores? ¿Todo bien? Que subo, ¿eh? No, creo que yo subo, ¿eh? ¡Uah! Envenena también la espada, ¿eh? Por si no lo habéis visto A ver, bizcocho Vámonos Esto es lo que tiene la luna sangrienta Normalmente también tiene una música muy épica Eh, pero bueno Esa música épica ahora mismo No sirve Como estamos en un biome de nieve Se rompe la magia, ¿vale? No pasa nada Vamos a dejar nuestro dinero otra vez Hacemos así Y ahora hacemos así No, venga Uh, no, no, no Que me cargo mi Mi casa Vale, para Ahora sí ¿Qué haces, chaval? ¡Ah! No, por favor Para testear nuestra fuerza Vamos a ver cuánto tardamos en matar A Kuchulu ¿Qué es eso? Ah, es un trozo de monstruo Me imagino Bastante mejor, la verdad Y encima estoy matando a la gente Antes siquiera de Vale, vamos Venga Venga, Kuchulu, venga Vale Venga, venga Venga Una vez matemos a Kuchulu Espero Ahora de verdad Que matemos a Esqueletron Vale, esto lo suyo es hacer Esto, ¿no? Estar con la magia Hasta que agotemos la magia Obviamente nuestro equipo No es mucho mejor, ¿vale? Es simplemente ligeramente mejor Pero lo suficiente Como para hacer este combate Más fácil Hacer así También puedo darle con la espada Y lo enveneno Que no es que quite mucho El bizcocho Tú no haces nada La abeja La avispa era un poco más útil Venga No quiero cargarme Y ya está Otra vez ¿Por qué no? No puedo invocarlo Mientras ya está aquí Como podréis imaginar Solo se le puede invocar una vez Se puede conseguir Que aparezca tres veces Si no me equivoco E intentar matar a tres a la vez Pero es un poco raro Para eso tenéis que hacer Que aparezca el solo ¿Recordáis cuando lo salió? Creo que fue en el otro mundo Sientes como una Esta amenazadora te vigilara Una, algo así, ¿vale? Pues haciendo eso Y Y no me acuerdo que más Podría hacer que apareciera Vamos a matar a este Aunque así nos da Un U Pero no voy a tener Ni que cambiar De arma Venga, ven Venga, otro Venga Podríamos haberle invocado En el otro mundo También para conseguir algo de De la de estos carmesí También Pero bueno Que no es problema Ya encontraremos más ojos de cuchuru Y no, ya os digo Que vamos a Que ya conseguiremos Venga Biscocho vuela No sé si habéis dado cuenta Pero tiene poderes levitatorios Si es que eso significa algo Uh, vale Con mi super espada Que para asustar Encima la he aumentado El tamaño O sea, vale Es que ya es Como regenero el mana Rápido Rápido Vale Ya está Ya hemos invocado a cuchuru Todo lo que podía Super bonito Vale Pues ahora vamos a hacer una cosa Vamos a Coger pociones Recordáis que Eso que dije Porque hay una opción Para Que si le das al cuadrado Utiliza automáticamente Todas las pociones Que tiene No me parece nada práctico Al revés O con tres My share Lo que pasa es que no tengo nada Que me interese Tengo nada más que estas mierdas Esto Bueno, tengo una de estas Me la voy a llevar Tengo aquí Una de rapidez ¿Por qué no? Tengo también Una de tiro con arco Esto me puede venir muy bien Eh Poción de gravedad No De flotación tampoco Tengo calabazas Que no sepa Que las voy a querer Pero bueno Vale Pues sabéis que vamos a hacer Vamos a ir Voy a colocar las calabazas Aquí Porque técnicamente Son como un bloque A ver señores Mira la que se está formando Debajo de casa Y bizcocho ahí Con un campeón ¿Qué? ¿Ahora qué? No, no ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Esto sería un buen modo De conseguir el texto De esquinal Que me falta Pero imagino Que antes o después Lo consejo Perdón ¿Por qué caen zombies Encima de mi casa? No deberían No deberían Ya os lo digo Bueno Pues hacemos así Vale Hemos conseguido Un montón de dinero Por cierto Vamos a hacer Creo que voy a pasar De la luna sangrienta Porque puedo estar aquí Hasta mañana Y vamos a ir A por el esqueletron ¿Qué decís? ¿Qué os parece? ¿Por qué dice Que tengo 999? Ah, porque me suma Las dos Las flechas normales Y las infames Pero es que no me interesa Usar las flechas infames Para... A ver si Tan guay, ¿no? Pero no me interesa Usarlas Para matar A esqueletron Pues no creo Y lo digo en serio De verdad No creo que me hagan falta ¿Eh? No, no, no Dame el cobre Vamos a dejar aquí Biscocho Cuidado Vale, guardamos Las flechas infames Lo voy a llevar Las de fuego ¿Vale? Por lo que pudiera pasar Y nos vemos En la fortaleza Vale, damas y caballeros Es el momento ¿Vale? Como podéis ver Mejorado esto un pelín ¿Vale? Ha tenido que pasar Una noche más Porque cuando he llegado Se hacía justo de día Pero ya está a punto De... ¿Esto qué es? Un conejo ¿Vale? Ya está a punto De hacerse de noche Así que en cualquier momento Como digo Debería Vale, estoy afinando mi puntería ¿Vale? Para ver que todo va correcto En cualquier momento Deberíamos de poder invocar Aquí al compañero Así que... Tensión En todas mis partes Del cuerpo Ya, venga que ya Perdona Que ya es de noche Compañero Vamos a empezar Con... Con el báculo ¿Vale? Igual que hicimos antes Me traigo las pociones También estas Que son mejores Más potentes Para no... Vale Es el momento Venga Eh... Biscocho Por tu padre Es algo, ¿eh? Vale Mal, mal, mal Tiro ajín Para arriba Para acá Para acá Para acá Me enganza Un slime ahora Cojones Creía que era bizcocho Las manos Ya... No sé si... Vale Ya se me ha acabado el maná Esto a spamear así ¿Vale? Además estoy usando las de fuego Primero ¿Qué quieres que nos hacen Un poco de DPS también? Las de fuego Tienen posibilidades De volver Como flechas de fuego O ardiente Como pone ahí O como flechas normales ¿Vale? No sé si debería... No, todavía no hace falta Que me cure ¿Puedo curar? Me cura 100 Las pociones esas O sea Que hasta que no me quita La mitad de la vida Creo que eran 100 O son 20 cada una Son 20 ¿Verdad? Venga Ahora Vamos a cambiar otra vez esto Lo bueno de esto Es que cada... El báculo Le hace dos ticks de daño Con lo que le hacemos Mucho más daño Con el báculo Una de las... Vale He cargado una de las de esto Con lo que debería De facilitar bastante Las cosas Vale La espada Ni me hace falta Pero bueno Siempre podemos tocar Un poquito las narices Creo que se le puede Venerar también Ahí Vale Es momento de usar Una poción Que me cura Un cuarto de la vida ¿Vale? Este está muerto ¿Eh? Venga Hijo de puta Este... Este bicho Como podéis suponer Solo es paunea Una vez por... Por... Por mundo Creo que se puede invocar Se pueden hacer objetos Para invocarlo Igual Pero no te da nada Creo que no sirve de nada Venga Ya está Ya eres mío Hijo de puta Vale Ya caes Y ya está Esqueletron Ha caído en combate Hubiera sabido Que esa estrella fugaz Le matara Me quitaría el mérito Sí Pero... Y lo contento Que me pondría Muy bien Eh... Vale Así que es lo que vamos a hacer Ya que estamos aquí ¿No? ¿Para qué? Madre mía ¿Por qué hay tantos zombies? Mochila de la suerte Sí, ya he conseguido unas cuantas Así que nada Ahora voy a cambiarlo primero Voy a cambiar Esto otra vez Acceso rápido Y nada A explorar La mazmorra Esto creo que era un libro especial Si no me equivoco No Había alguno de estos libros Que era especial Los podéis coger No sirven para nada Libro La de Villa Rosa A ver Cuidado que aquí hay muchas trampas Hay muchas mierdas ¿Cuál era el libro especial este? ¿Morado? Yo los pico todos Por si acaso No A ver No Ya tengo bastante mierda Con los enemigos que hay aquí Como para que me venga gente de fuera Aunque casi prefiero a la gente de fuera Obviamente Vale Lo bueno de esto es que Con el poder de nuestra armadura Podemos perfectamente Esperarnos unos cuantos segundos Y Eso es una poción Y es gratis Tres ninjas Muy útil Podemos esperarnos unos pocos segundos Y deberíamos de poder recuperarnos Fácilmente La La de esto Digo lo de los libros especiales Porque hay algunos libros Que Que son especiales Vaya Uy Vale Ahora estamos ya en meneo Madre mía Madre mía Me voy a llevar uno de esas decoraciones A casa A ver compañero Oh Encima es De Rar Es raro Muy bien Empezamos bien No pasa nada Porque ahora Ahora si podemos picar esto ¿Veis? Como habréis podido suponer Por el retoque Que le he hecho A la mazmorra Vale Venga Venga Ahora Tío Que quiero que picar esto Tío Todavía no hay Ah Vale Ya empieza Ya hay enemigos ¿Vale? Venga ya ¿En eso qué? No Me voy a Ya me estoy arrepintiendo de esto Va a morir todo Eso que veis ahí Esa mierda Bola de pincho No se puede matar Creo que si picamos Justo donde está el bloque Puede ser No No Y debajo No No se puede matar ¿Vale? Vale La dungeon Tiene una Particularidad Como podéis apreciar aquí ¿Veis este cofre? Que no se puede Romper O sea No se puede abrir Necesitamos llaves Las cuales iremos consiguiendo Poquito a poco Vale Y la particularidad Que tiene esto Es que está Es que voy a morir Vale No se que Un destrocazco antiguo Me parece perfecto Las de esto Vale Dios mío Voy a morir Pero mucho Vale Voy a cambiar El acceso rápido ¿Vale? Ah Eso tampoco se puede atacar Voy a cambiar el acceso rápido Porque el arco este Como secundaria Va bien Pero no No compañero No Ah sí Mejor Pero prefiero El arco Es más consistente El arco El ¡Ah! Tu magia no tiene poder Contra la mía He hecho esto Simple y llanamente Por Por coger todas las monedas Me da pereza Dios mío Me da un poco de miedo No voy a mentir Y como estamos matando Muchos enemigos pequeños Es fácil recuperar La La vida La vida no El maná Tengo un ojo Vale Si veis que tengo un Buffo Un debuffo malo O sea Los debuffos malos Lo hace chaval Y yo poniendo plataformas Claro Ese debuffo hace que Aumente la probabilidad De que Spawnen los enemigos Y lo hace Esta A ver Lo hace esta mierda Que estáis viendo ahí De que aumente He dicho que aumente Los enemigos ¿No? Me refiero a que Veis que ya no está El debuffo Es La La llama es azul Se puede utilizar Tiene Util Madre mía Tiene Funciones prácticas Para farmear Y tal Porque Cuando tú la colocas En algún sitio Te da la influencia Esa Vale De que De que aparezcan Más enemigos Y como digo Hay muchas formas De farmear En este juego Hay trampas Vale Ya no tengo sitio Vale No hemos Hemos conseguido Alguna llave Hemos conseguido Una llave Hay que tener cuidado Porque no es fácil Conseguir Llave Voy a empezar A tirar cosas Como por ejemplo Más Más que tirar Tengo miedo Ehm Rápido Así Ehm Tiro esto Tiro esto Tiro esto O Tiro esto En la vida Lo voy a tirar Esto lo tiro No usa las pociones Que me he olvidado Que las he traído Para ser tonto Pues sabéis que Las uso ahora A la mierda ¿Pueden abrir las puertas? Un ejercicio Venga Ah no No las abren Las atraviesan Me encanta Vale Vamos a coger cosillas También podemos aprovechar Este momento Vale Para hacer así Que no sé si las llaves Las dropean esta gente O no Lo sé No estoy yo Para las mierdas De los De los La horta goblin No No Oh Ese es otro enemigo especial Como calavera de dragón Venga ya Que no tengo yo ganas De duendes Eh Tenemos que seguir explorando Eh No me acuerdo las llaves Tío Creo que las Tío La he liado aquí Pero bastísima Eh Pardísima más bien Con las plataformas estas Que me impiden caminar bien Vale Así voy a llevar Porque no tengo madera Y como al final me acaben haciendo falta A ver Eh Biscocho Tienes que hacer algo Vale Vamos a empezar a poner más Vale Y a gótica Súper gótica de la muerte Chaval ¿Con qué me pincha? Es que hay Qué cabrones son Veis que hay una Bueno que hay una trampa ahí también Vale Los de estos Ya sabéis No los voy a Los cristales de vida No los voy a quitar Porque Es para nada Vale Podemos hacer así Abrimos esto Cogemos un escudo Poción de espina A ver Vale Por muy bonita que sea esta decoración gótica La voy a Voy a desprenderme de ella Esto también De la puerta obviamente Esto también ¿Qué más? Esta y nunca Nunca Esto lo voy a Lo pienso colocar en mi casa Eh Vela de mazmorra rosa ¿Quién ha sido? Vale, has sido tú, ¿no? Me da igual Vale Voy yo, ¿eh? Voy yo Si quieres voy yo, ¿eh? Eñejo de puta Vale Vaya, ¿qué va a hacer por ahí? A ver Ah, ah, ah ¿Esto qué es? Vara de hueso Consume hueso Y coloca hueso Vale Por cierto Con los huesos Que no sé si hemos conseguido algunos Si hemos conseguido 48 Creo que se pueden Primero que se pueden arrojar, ¿verdad? Sí Considera arma a distancia Segundo Eh Muy bien Muy bien Vale Estoy poniéndolas para ver Que no No Vale Da igual, ¿eh? No pasa nada Que me haga esto Un poco de daño Tengo que quitar esto Podera Vale, una menos Es la de agua Por cierto ¿Tengo más llaves? No, tengo más llaves Más bien Ya que estamos ¡Uah! No veo Vale Un de esto normal Con una llave Perfecto Pues ya que estamos aquí Vamos así Estamos este Huesito curioso Es que los nombres son De De Ah De tracas Vale Eso está muy bien Me parece perfecto Que tiro Necrocasco antiguo Esto mola un montón Esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar Al final voy a tirar algo Que Al final de flotación La puedo tirar Las anillas las puedo tirar Y me lo llevo Vale Perfecto Vale Más velas Ojo Ojito Voy a usar el gancho Como acabo de hacer yo Porque te Te enganchas La redundancia Con Una de estos De pincho Y te pinchas No brome Las varitas Piché Cuando yo jugué No había varitas La magia No la conseguías Hasta que venías aquí Hasta que venías aquí Y encontramos Un tomo de magia Oh Mira ya tenemos Otro personaje Y un cofre Vale Muy bien Chaval Saina A ver Este bicho Cuidado que te maldecía Si no me lo recuerdo Vas a morir Compañera A ver Esto que es Y esto Es una especie de Necesito una llave azul Creo yo Algo me dice Que necesito una llave azul Para abrir eso Mira chaval Yo me hice el chakra En su día Los pinchos por cierto Los podéis Los podéis Picar ¿Eh? Tenéis un pico Imagino que con Uno de oro Una cosa así valdrá Pero con el que yo tengo Se deberían de poder picar Hasta que no me vea Me sienta Con problemas No hace falta Oh dios Ya No hace falta Usar una poción De hecho Voy a usar una poción Ya mismo Porque me siento Con problemas Necesito llaves Tengo llaves No tengo llaves Quizás sí Pero no las he visto Como subo ahí Y para qué Quiero subir Porque no parece Que haya nada Vale Ajá Hay un interruptor Efectivamente No hay nada Acordarse que esta Llega hasta ¿Veis? Ya estamos ahí De hecho Hemos dado un buen camino Pero claro Todo esto lo bordea Todo esto no es nada ¿Veis? La que hay aquí forma Más me vale Que haga algunos Disparos preventivos Sí Ya no sé Qué me ha dado Sí Eres muy simpático Estos son disparos Lo que se llama Disparos Pre Preventivos Joder A la placa de presión Gracias Eh Todo permiso Dos trampas Una al lado de la otra Yo me parto Tío, está, ¿no? Ni siquiera estoy Una de estos Azul Una vela de agua Como que llame Tío, eso es lo malo Lo que no me gusta de esto Es eso Dejarte el cofre Tengo muchas de estos Pero no las voy a malgastar Claro, huerdas Son los que todos los héroes Del mundo quieren Vale, hemos desbloqueado Un nuevo personaje Acordarse Lo digo Porque Me voy a quitar esto Esfera de agua Es un hechizo, por cierto Que podemos conseguir aquí De esto Madre mía La que estoy formando No digo nada Pero en mi pueblo Me llamaban letal Madre mía Con los furiosos estos, eh Vamos a seguir Es que si no No avanzamos Madre mía Están liando aquí Y aquí he matado gente Que no sé ni dónde ha salido Vamos a ir poniendo No Menos mal que esto tiene Knockback Porque es lo que digo Es que el knockback Es muy importante Las placas de Estoy hasta los juegos Ya de las placas de presión Un momentito Ok Hay una llave ahí Que la he visto Que la he visto Cógela ya Cógela ya Otra vez lentilla Tira esto Tira esto Tira esto Vamos a ver Limpieza Tira esto Vale Eh Voy a intentar No sé si con una llave De esta Puedo Abrir el cofre aquel Lo voy a intentar Pero Vale Así que vamos a ir para allá Hija puta Aquí estabas escondida Bueno Quiero darle A la vista Era por aquí, ¿no? Por donde yo he venido Obviamente Sigue las antorchas Si es que es así Oh, otra llave Perfecto No sé si me he dejado alguna atrás Bueno es Que mucho mejor usar magia, tío Vamos ¿Dónde vamos a parar? Ah, vale Muy Muy encendido No parece que esté, ¿eh? Vale 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 Vamos a hacer esto Porque No puedo pegar así Hasta mañana Por cierto Estamos empezando a A perder consistencia De vida O sea Ojito Eso es una estatua De pececillos Paso Estoy ahora en cosas Más épicas Uy, Dios Ojo en esta zona, ¿eh? ¿Dónde estaba el cofre? ¡Qué mierda! ¿Ahí arriba? ¿Dónde era? ¿O era por aquí abajo? Era por ahí abajo Vale, sí Era justo Vamos a intentar ¡No! Soy tontaco Soy muy tontaco Porque Quería quitar la vela esa, tío Pero es que soy tonto, tío No le voy a dejar que se cure el compañero Porque me da un poco de pena Vamos a volver ya, ¿eh? No os preocupéis Pero antes Lo primero es lo primero Bueno, pues Supongo que lo pondremos A ver De verdad no puedo aquí Me estás decepcionando mucho Necesito más fondo Más aquí en medio Oh, sí Oh, sí Vale Vale, miradlo por el lado Bueno He conseguido un jarrón de mazmorra rosa Una mesa de mazmorra rosa Un necrocasco antiguo Que está muy bien Vamos a... Suportador Llamar la atención de los indeseables Vasco de huevos abandonantes Tenemos varios estándares nuevos Los vamos a ir colocando Obviamente voy a colocar solo uno Vale Creo que tengo más, ¿no? No, no Los libros son material Sirve para algo Ahora mismo no me preguntáis para qué Pero sirven para algo Esto aquí Se lo podemos preguntar a Luke ¿Verdad, Luke? Luke 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 Para hacer Librería dinástica Librería Un piano De madera ¿Hay madera de ébano? Claro Os imagino que si la corrupción Claro Cabarricos De diferentes maderas ¿Vale? Un piano Oye, que Mola un montón De hecho Necesitamos huesos Curioso Un piano de caoba Vamos a hacer ¿Qué coño? No sé dónde lo voy a poner todavía Eh... Tenía aquí No sé Lo siento yo poderoso Vamos a hacer un piano Claro Un piano de caoba Le vamos a colocar A ver Eh... Tú A ver si que te va a la marcha Voy a poner un piano aquí Me caigo Un piano A ver Imagino Que no sirve Para absolutamente nada Por eso no suelo Comerme el coco Con hacer cosas ¿Vale? Vale Eh... Eh... Chicos No quiero asustaros Pero soy un critero Eh... Tranquilos Que ya no exploto Simplemente muero Después... ¡Oh! Esa ya me mola un montón Eh... Vale Ahora sí Eh... Nada He estado... Uh... Uh... Me muero antes De que pueda hacer nada He estado ¿Cómo se dice? Er... Mira chaval Baja para abajo Si tienes huevo Lo tienes por cierto Porque eres un... Un de estos ¡Ah! Vale Vamos a ir abriendo ¡Oh! 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 Eh... Bueno Como estaba diciendo Que estaba revisando Guardando las cosas Y tal He parado por lo mismo Y... Y abriendo Una de las de estos De... De... ¡Oh! Otra Abriendo una De... Las de estos Me voy a llevar a este Sello de holy Como niña ¡Ah! Muy bien Perfecto Una de las bolsas De la suerte Esa de Halloween Este es el hijo de puta Que me mató Estoy convencido Bueno pues Abriendo una de esas Me dieron El disfraz de creeper Entre otras cosas La verdad Me dieron Me han dado bastantes cosas Muchas de las cuales No sirven para nada Me encantaría Coger esto Soy maestro ¿Eh? Eso no Estrellas ¿Qué? ¿Esqueleto? Slime de las mazmorras A la mierda ¡Oh! Estos suelen tener llave Por cierto De hecho se suele ver Cuando tienen llave Porque son transparentes Vale 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 Iba de camino Justo ahí abajo Que ahí Si no recuerdo mal Es donde estaba La Esa es la calavera Que yo digo Que ahí abajo Es donde estaba Si mal no recuerdo ¡Uh! ¡Uh! No, no, no No Hijo de puta Nada Me ha dado todo el mundo Pero lo que es todo el mundo Que ahí es donde está El cofre cerrado No sé si lo vamos a poder abrir ¿Vale? Pero bueno Ya lo intentaremos Ya lo digo Eso es por lo menos Carra Madre mía Parece una pelota de ping pong Reboto de uno a otro Eso es ¿Veis como suelen tener Los slime? ¿Qué ponía? ¿En serio? A ver Vale Esto no sé lo que es Obviamente No es una llave Tengo una llave Tengo tres llaves Tengo una llave de sombras Que es para ver El cofre de sombras Que yo sabía que no era esto Pero bueno Chicos, sin saber ¿Qué es esto? Tengo que mirar En la wikia Que después no lo miraré Ya sabéis Cómo va el tema Pero bueno Joder puta Eh Así que nada Vamos a continuar un poco Joder Que se me caen encima Dios Y que ellos puedan Atravesar las paredes Y yo no Bueno las paredes Ya me entendéis Me parece muy guarro Aquí debería de haber dinero mío ¿No? Madre mía No sé ni cómo lo me ha dado Antes de ir Antes de que sea demasiado tarde Da igual Voy a coger esto ¿Quién se ha hecho daño? Ah Y la ingeniero A ver A ver Mecánico fue asesinado Obviamente De todos modos No os preocupen Porque el mecánico Mira voy a dejar Por intentar coger esa vela Me van a volver a matar Y no es para tanto ¿Vale? No es que haya que coleccionarlas Todas ni nada ¿Vale? Tiene una cosa de untería Pero no sé cómo se quitan las velas Tío Porque Con el pico directamente no Para poderlas quitar con el pico Tengo que usar la de esto Eh 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 Me has pauneado en la cara Que son malvados y todo eso Pero ya eso es para darse Vale Ya está Tío que cabrón son Ya está Deja de poner Pinchos en el suelo Tío Ponerlos en donde queráis Donde salgan Del mismísimo Pero No en el suelo Please Yo estoy aquí No puedo Vale Oh Bastón nuevo A ver que me da esto No te puedes despistar Eh Ni de Blast Lo más interesante Lo más importante Para conseguir aquí Ya os lo digo Es la La llave que hemos conseguido La llave de la sombra Y diréis ¿Por qué? Joder Venga ya Por Dios No No puedo picar Así os puedo llevar hasta mañana Señores Yo lo que quiero Es picar lo que tienen Detrás Ya está Ya se ha liado No me voy a picar Todos los pinchos La verdad Quería intentar Despejar un poco eso No sé por qué tampoco Pero bueno Eh No Venga ya Mato uno Spawnear a otro Pero es que son Vamos Vale Y me gustaría probar Pero no lo voy a conseguir En la vida Vale A ver si Eh Si supiera Como Si recordara Como es el libro Creo que no me queda Mucha Más Me callo De hecho sigue por aquí La mazmorra Y aquí me deja un trozo La mazmorra es lo que veis ¿Vale? No como veis Bueno Aquí me deja un buen trozo Porque aquí hay ¿Veis? Aquí hay camino Y la mazmorra es explorarla entera Una vez las flores entera El problema es que os podéis dejar Muchos cofres por el camino A mí me va a pasar seguro Ya os lo digo A ver ¿Por abajo o para arriba? Hombre Estoy tentado de ir para adelante Porque para abajo Hay muy ¡Ah! Vale Madre mía, eh Mi imagen más poderosa Vamos a hacer así Voy a hacer un atajo aquí ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahí está, tío Con el pico puedo Pues ya está Con el pico Venga ¿Me han salado? ¿Qué no? Tío Gracias Vale Vamos a volver a poner Esto aquí Qué pesado, eh Una moneda de cobre ¡Ah! Dios Es lo peor, eh Es lo que me afita Yo creo que lo que me afita Me está quitando de esta zona Vale ¿Tengo más llaves? A ver, recuerda Antorcha ¡Oh! Esto tiene que ser algún tipo de De cosa especial también Obviamente Que hay que conseguir Habrá que conseguir Algunas llaves especiales O algo No tengo ni idea Ya os lo digo Eso es nuevo Para mí también Eh, lo ves Por abusar de tus poderes Biscocho Voy a poner Una de estas por aquí ¿Vale? Por abusar de tus poderes Te has quedado Atascado En un muro Comunica Una con otra Eso significa Eso está muy bien Todas esas cerraduras raras Porque le da un poco más de Ahí hay otro sello Por cierto Eh Bueno Yo lo llamo sello Ya porque O yo que sé Bueno Eh Que digo que Les da más rejugabilidad A la mazmorra De hecho Hay varios bosses En En Del modo hardcore Que Aquí en la mazmorra Bueno Boses no Enemigos Aunque hay algunos Que son tan hijo de puta Que se podrían considerar bosses Vale Yo te lo digo Un poco de paciencia Picaba todos los pinchos Dejaba la mazmorra como nueva Pero sin pincho Míralo Ya está ahí Y ellos Que Y lo peor es que ellos No se hacen daño Claro Son esqueletos No se pinchan A ver No Se pueden pinchar Pero no tienen carne Que les duela No dicen Ay Me he pinchado No Dicen Soy un esqueleto Te voy a tocar las narices Otra vez Otra vez Discocho A ver En serio Ahí está A ver Que nos queda Vale Nos queda ir por allí Que es probablemente Por donde munimos Si no Si no hubiéramos Seguido investigando Y seguir avanzando Yo quiero intentar Investigar toda la mazmorra Vale Vale No es el mejor camino Tengo una Claro Porque me puse Vale Por si no lo sabéis La calavera obsidiana Y el este Por si acaso Por cierto Conseguimos también Un escudo Que os enseñaré después Vale Me la voy a llevar No tengo sitio ya A ver Tira rápido 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 Que puedo tirar Que puedo tirar Que puedo tirar Que puedo tirar Nada No voy a poder tirar nada Porque no me va a dejar El muñeco del guía No sé para qué sirve Esto fuera Esto fuera Esto fuera Las púas No me interesan Porque una vez Coloqué unas En mi casa Y me arrepentí un montón Vale Todo esto me interesa Pero todavía no puedo ponerme Estos son flechas de madera Vale No sé de dónde las he conseguido Pero bueno Y todo para conseguir La puta La mierda de esto Del pececillo De las narices No sé por qué digo narices Cuando quería decir De los cojones Madre mía Esto es Esqueleto J Esqueletes Puttería Fanático Pistola Vale Vale Va Va Vamos a pociones Que coño Me da igual Moneda de plata Vale Ya me estoy acercando Al lugar en el que morir Seguramente Ok Uno Dos cojones Dios ¿Cuántas ¿Cuántas llaves tengo? Una Elige sabiamente Joven Fadagón Vale No es la mejor elección Que acabo Que podía hacer Tengo miedo Tengo miedo No tengo miedo Mejor me viene ahora Esta no la tienes Por Dios Esto fuera Te he visto Te he visto Chaval Hueles a muerte A ver ¿Qué puedo ¿Qué más? ¿Yo por qué tengo? Hacer lo próximo que voy a tirar No os preocupes No me han tenido una antorcha ahí Vale Necesito ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Vale Poción de gravedad No sé por qué ¿Cómo se ha cambiado La gravedad, tío? Sé que me la he bebido yo Me la he tenido que beber yo Para que esto pase Pero no sé por qué Porque me ha acercado ¿No? O sea Automáticamente Cuando me acerco A una superficie Del techo Me he cambiado La gravedad Había una opción ¿Verdad? Asiación Configuración La gravedad gira el mundo Gira el personaje Me parece más factible Porque es que si no Me va a dar algo Ahora Y ahora no ¿Dónde que te den? Vamos a ver por aquí ¿Vale? Ah No, no Esto Rápido Bueno, por lo menos Tengo velas de agua encima O sea que no pasa nada Si está aquí unas cuantas ¡No! Tío, ¿cómo se cambia esto? Es que no lo sé Tío, odio Vale, espérate Vale Aquí no pueden llegar ¿Verdad? Potenciadores Apulsa arriba A buenas horas O sea, si hago así Esto no es arriba Esto tampoco Y ahora Estáis escuchando ¿No? Ahora estoy entrando En el bioma de la jungla Yo me parto Me he callado Es que están por todos lados Tío, es que necesito quitar La vela esa, tío No sé cuál Porque no veo ninguna vela Pero necesito quitar la vela esa Vale, ya se me ha quitado el efecto gravedad ¿Vale? Ya podemos seguir Eh Estaba disparando, chaval Vale, estamos en la jungla Por algún motivo Me dejo los pocos ¿Vale? ¿Hasta aquí? No, esto no es la jungla Esto es la Eso ¿Veis? ¿Recordáis de ese orbe, no? El sustillo que nos pegó El hijo de putilla Pues eso Dios Vamos a ir por aquí No ¿De dónde saco? Ah, claro De las vasijas Y de todas las mierdas ¿De dónde saco tantas flechas? Vamos a aprovechar Más vale Yo no me fío Tengo un montón de esas Y más adelante Las podemos mejorar, eh No os preocupéis Vale, pero quiero investigar Toda la mazmorra Quiero ver que toda la mazmorra Por lo menos está investigada Vale, esto ya es un avance Y como no tenemos más llave Los guíos debería farmear un poco No sé exactamente quién las da Imagino que son los de los Los de Esto que son más fuertes Vamos a dar la vuelta No quiero que caigan los pinchos Me he dado, pero bueno Pero no siempre, obviamente Este Bueno Muere Ah Y no me pillas, eh Tú, que tú sabes saltar Fuera, aléjate de mí Tú también Ahora sí salta Es oro y huesos O sea, déjate A ver, ¿qué me queda? Pues este huequetín De aquí Ah, no, no, ya está todo explorado ¿Qué veis? Por ese trocito De mierda, no veo a la que se lió, ¿eh? Vale, pues ya está todo, la daño explorada, ¿eh? Esto es Bueno, técnicamente es desde que empezamos aquí Por aquí, ¿no? Pero bueno Creo que va a ser lo mejor Volver ya a casa No sé si voy a encontrar Alguna de ¿Es que hay dinero aquí? Acabo de caer Que como consiga Como consiga un de estos No voy a... Vale, este es el segundo que consigo de estos, ¿eh? Ya veréis A ver, vamos a probar Ahí va, qué chorrazo Cochino Vale, eh... Vale, tenemos ahora este Por el estilo mágico Hemos conseguido otro más Lo malo es que no tiene fuego automático Ah, ah, vale, vale, vale Y dejamos pulsado Pero es muy difícil de controlar con la mierda esa, ¿eh? Esto con el ratón es una maravilla, obviamente Pero... Así, ¿cómo que no? Pero con el pad es... Con el pad, con el mando Es muy complicado No voy a mentir ¿Y algo más? Tengo una llave extra, ¿vale? Pues vamos a abrirte a ti mismo, ¿vale? Y creo que no vamos a abrir más Sobre todo porque no tenemos inventario ya No, no, no Este tiene otra llave, por cierto Vale, vamos a ver Tú fuera, tú fuera Me da igual los libros, ¿vale? Tengo un montón Esta hay que quedársela Por huevos Vale, esto fuera Otra llave Si es que antes digo de irme Venga, toma llave Es que son así Vamos a abrir esto Y me lo llevo todo Menos mal que el luz se repite Y... Estoy peinando el flequillo El luz se repite Y es muy fácil estackear objetos iguales A ver De hecho voy a intentar explorar aquí Que me he dejado un par de cofres Y tengo un par de llaves No se puede que me he dejado algún cofre más No voy a mentir, ¿vale? No descarto Que haya otros cofres por ahí Aquí obviamente no Muy útil, ¿eh? Muy útil Los interruptores No Tiene que quitar un montón, tío Otra espada Por si acaso Por si con una no me vas Pues me la voy a llevar a la zona Ya os lo digo Feo Eres feo Ehm A la mierda Dejo otra Me he hundido las pociones Porque no No me interesan Venid aquí Venid todos Estuve detrás mi a... Biscocho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí abajo? Es una gema Vale, me he dejado este Madre mía Y me habrán dado más llaves, ¿verdad? Y Dios Y me han dado más llaves Dios que los flipos Otra llave de sombra Esto es lo que yo quería ¿Por qué no os taquean estas dos? Ande que te ven Para que parezca más, ¿no? Para que parezca más Claro que sí Vale Que tiro, que tiro Que tiro, que tiro, que tiro No Vale Tío, es que ahora estoy ¿Para qué quiero pociones de flotación? Ahora que lo pienso Ehm Que ahora que estoy consiguiendo llaves Tío, si pudiera Tengo una más, ¿vale? Que no... Que diga Tengo todas las llaves del mundo Muy bien, muy bien No, no Si no, me he hecho daño Venga, muere Estás tardando en morir Y yo me voy a apuntar ¿Qué hace, chaval? Mira otra llave Bendito sean los slime De las dos morras Con esto Que tenemos ahí abajo Una de estos Vale, ¿dónde hay más? Voy a mirar por aquí abajo A ver si me he dejado Poción de tiro con arco, ¿vale? A ver si me he dejado algún de estos por aquí No parece Aquí había un cof Vale A ver Seguramente por aquí también Me habré dejado ¿Eso qué es? Que raro, ¿veis? ¿Veis que raro ha fauneado eso? Está justo encima de la mazmorra Vale, pero bueno Que ha fauneado muy raro Copón ¿Me he dejado algo aquí? Tampoco Vale Ay, Dios Ay, Dios No, si es que al final me moriré Haciendo el tontaco Es que mira eso Mira estos pinchos Que están aquí puestos a mala leche Los voy a quitar Porque es que están Estos están puestos a mala leche Y de ti paso, compañero Tengo asuntos más pendientes Más pendientes Más importantes que atender Aquí había uno Pero ya lo he cogido A ver ¿Verdad que lo único que me queda Es por aquí? O incluso Claro, si se distinguirá en el mapa Que obviamente no es el caso Compañeros Pero bueno Y me habré dejado un cofre Un Un de estos que os digo Un No Un Ah No lo diré Algún día Prometo decirlo Voy a ir poniendo Me habré dejado un libro De esos especiales Que juro que cuando yo lo cogí Se distinguía Dios Se distinguía perfectamente Ahora no Porque no hay cojones Vale, por aquí Oro El oro Más mainstream Ya Eh No me acuerdo Que es lo que hacía La mirra esta Para que no pueda atacar Durante X turno X turno Claro Menos malo Sal de aquí Sal de aquí Dios, los muertos Ah, ah Que no le doy Ay Dios Ay Dios Ay Dios Esto sigo sin saber que Me dice que le de acción Pero no puedo hacer nada Obviamente Vale Se podía hacer No O el martillo No puedo hacer nada Venga Ponme un antorchillo por aquí ¿Qué te cuesta? Empiezan Empiezan a venir Y eso es mal Eh Quedas ahí atascado No pasará Esto es lo suyo Los pasillos estos Son los que me ponen a mí a tope Pues no me he dejado Puede que ya haya cogido Todos los cofres Porque aquí ya ha estado A menos que haya alguna Por aquí No me suena ya El estandarte es que le he tomado Ya lo tengo Compañero Vale Vale No viene ninguno Vale, si vola de pincho Ya lo sé Vale Creo que no Creo que no Voy a mirar en este hueco De aquí en medio Vale Pero yo creo que eso Ya sería lo último Ese hueco de aquí en medio Por donde me ha caído Ese señor Sabéis, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Vale Vale No parece No parece No parece Vale, pues ¿sabéis qué? Llevo el momento Rápido ¿Quién dijo miedo? Yo Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esto Bueno, esto lo conseguimos también en el último vídeo ¿Vale? Vale, lo primero vamos a Guardar Todo Ya tenemos una moneda de platino Señores Somos súper 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 millonarios Vale A ver Esto nada Esto nada Esto nada Esto nada Vale Tengo algo más que pueda Tengo cuatro Al final tengo cuatro aquí Para Para ir a otra mazmorra Y coger cosas Vale ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Muramasa Y tenemos a Muramasa Eh... A ver A ver Esta Mura Vale Si Tengo esta que tiene un cinco de velocidad ¿Qué el...? ¿Cuál es el rollo con Muramasa? Porque he dicho Tenemos que cogerla sí o sí Muramasa Al igual que La espada de hierba Y La... El azote de la oscuridad El azote de luz Que es nuestra espadaca ¿Vale? Cuentan... Tienen la propiedad material O sea No que sean materialistas ¿Sabéis? Sino que básicamente Se puede usar para la creación De otra cosa ¿Qué cosa es? Diréis Buena pregunta Pues Con esas tres armas Y otra más Podemos Y el espadón ardiente Que haremos más adelante Podemos hacer La espada de la noche O La espada de la noche No Esto obviamente Es otra receta Con la espada carnicera ¿Vale? Podemos hacer la espada de la noche Que técnicamente Es la mejor espada Que podemos conseguir Antes del hardmob Mode ¿Vale? Lo cual mola un montón Por cierto Mmm 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 Aquí Esto Vale Tengo que Organizar esto otra vez Eh Vale No se estaquean esto Que cabrón mejor Vale De los cetros que hemos conseguido Ninguno me convence demasiado ¿Eh? Prefiero seguir con el mío Y Ya está Ajá Estas monedas de oro Las voy a guardar en casa Por cierto Este señor Frank Nuestro amigo y compañero Ahora tiene aquí En su inventario Bueno es porque Hemos matado de esqueletro O porque hemos superado Cienta cantidad de dinero Tiene la caja fuerte La cual funciona Para exactamente lo mismo Que la hucha de cerdo Tiene el mismo inventario Además Pero claro Es un segundo objeto En el que podemos guardar Cosas Para importar De nuestro personaje ¿Vale? Vale Pues hay que hacer muchas cosas Eh Imagino que las haré fuera de cámara No me deis las gracias Porque Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Tengo que Tengo que ampliar la casa Tenemos por lo menos Uno o dos Bichejos Que tienen que venir ya Y tengo que organizar Un poquito el inventario ¿Vale? Bueno Esto Obviamente A ver No Espera Efectivamente Además queda Bonísimo Queda mejor que ningún otro Tengo nuevos estandartes ¿No? Y tengo este cuadro Tengo otros dos cuadros Por cierto No sé ni dónde los he metido Dónde he podido Pero no los puedo colocar Porque parece ser que son muy grandes A lo mejor me hago una especie de Galería de arte Galería de arte Ya veremos A ver Porque yo soy muy Trendy Esto Lo voy a quedar con uno ¿Vale? Que es uno nuevo El único que tengo Esto no sirve para nada ¿Vale? Muñeco de búdu Del buhonero Nada Para nada que yo sepa El sello diabólico Espero que podemos poner un sello diabólico aquí ¿No? ¿Qué decís? O sea Queda bien Vale ¿Y qué más tenemos? A ver Este lo puedo poner Los otros dos He dicho que no puedo Pero este a lo mejor Es un poco más pequeño No, este era grandote Ah, mira Este sigue ahí Lo puedo poner Pero vamos a ver Vale Pues lo dicho Lo voy a dejar ¿Vale? Hay que hacer unos buenos cortes También en este vídeo Igual que en el anterior Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo